En el transcurso del fin de semana se realizaron 45 actas y dos secuestros de motovehículos. Las actas siempre están dentro de un mismo tenor, que es la mayoría mal estacionados, vehículos, y esto vuelvo a recalcar, que los vehículos, por favor, que lleven la documentación encima, o sea, que tengan el seguro y los registros actualizados, pero que los dejen en el vehículo, que los lleven encima, porque nos estamos encontrando con que muchas infracciones son por falta de documentación. Después hubo dos secuestros, los cuales, de los dos, uno no tenía el dominio, que es uno de los motivos por los cuales se secuestra, y el otro es una moto de leones que queda el caño de escape sujeto a verificación y, por supuesto, también falta de documentación. ¿Sorprende que se hayan labrado 45 actas o es un número promedio normal, si se quiere? No, es un número promedio dentro de más o menos lo que manejamos nosotros, a pesar de que por ahí el tiempo, o sea, las condiciones climáticas son las que condicionan la cantidad y, por supuesto, la cantidad de espectáculos que nosotros tenemos en la ciudad, porque, como bien saben, también tenemos que cubrir lo que son los espectáculos públicos que se hacen, más los espectáculos privados en los diferentes lugares. Hablabas de esta cuestión de que la mayoría se dio por falta de documentación. ¿Cuál es la documentación, valga la redundancia, que generalmente la gente tiene fuera de regla? Lo que tienen es, la mayoría tienen las licencias de conducir vencida, la falta del seguro, la falta del seguro, que parece increíble porque no sé, o sea, son documentaciones normales que se piden, nosotros lo que hacemos es el control de lo que es la licencia en vigencia y el seguro correspondiente al vehículo. ¡Gracias!